Ahora sí, con el capuchón, se lo voy a acelerar un poquito, ahí lo puse en cambio. Anda bien la licuadora, eh. Acá preparando el daiquiris en Homero Garage, con el Suzuki. Vamos a pararlo. Qué lindo bicho, hice un quilombo, un quilombo. Ya lo tenemos, le tiramos un poquitito de frutilla y unos hielos y listo. Un saludo para todos, esto es Homero Garage.